Cuando tú enfrentas a una persona narcisista, tú puedes, por ejemplo, utilizar toda tu lógica. Le vas a decir, ¿sabes qué? Yo hice esto, 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 esto. Tú hiciste esto, 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 esto. Estás ante una persona que en realidad no le interesa el reconocer nada, sino por el contrario. Solo le interesa enloquecerte. Y para ello lo que va a hacer es decirte, eso es lo que tú dices, pero no es así. Claro, porque aquí están las pruebas de esto, 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 esto. Y esto, ¿y sabes qué te va a contestar? Esas son tus pruebas, pero a mí no me consta. Yo no hice nada de lo que tú dices. Y tú le vas a decir, claro, me lo escribiste acá. Y te va a decir, no fui yo. Seguramente tú tomaste mi teléfono y te lo mandaste. Porque una persona narcisista sabe perfectamente que lo único que está haciendo es buscar confundirte, enloquecerte, desesperarte y darte cuenta que no puedes vivir sin esa persona porque en el momento que te detona toda la impotencia, la frustración, en ese momento lo único que tu mente va a decir es querer estar bien y por eso acabas cediendo, inclusive en esos momentos. Cuando tú dices, ¿sabes qué? No, lo único que quiero es decirle que es un estúpido, una estúpida, que me robó, que es un ratero, quiero gritarle todo lo que siento, que lo odio. Lo puedes hacer. La persona narcisista va a tener palomitas y va a decir, ¿cómo me das alimento? Me encanta verte mal porque yo sé, yo lo hice, yo con toda mi intención quería verte así, todo lo que hice lo hice para verte de esa manera. Gracias por el espectáculo. Y peor si tú le estás con lágrimas diciendo desde tu corazón que por favor entienda cómo han sido las cosas y todo lo que ha hecho. Es exactamente lo mismo. Palomitas, pero ahí todavía va a ser más cruel porque va a decir, ¡ay, qué flojera me das! O sea, ya quiérete, ¿no? Ya quiérete un poquito. Ay, ya vas a empezar otra vez con el mismo cuento. ¡Ay, qué víctima eres! Por eso nadie te quiere. Ay, ya supéralo, ¿no? O sea, tú siempre vives en el pasado, ya supera las cosas. ¿Por qué? Porque además está dando el lujo de seguir pisoteando todo el amor y todo lo que tú estuviste dispuesto, dispuesto a darle. Entonces, confrontar a una persona narcisista para decirle que algo que realmente lo haga recapacitar, no. Que lo vaya a lastimar, no. Que le vaya a doler, no. Que lo vaya a hacer que te valore menos. Lo mejor que puedes hacer es hacerle contacto cero, indiferencia total y dejar de seguirlo, de estoquearlo porque claro que se da cuenta y eso sí le duele. ¿Por qué? Porque le estás quitando su droga, tu atención y obviamente siente que pierde el control. Y eso le pega en su ego y le pega en su huella de abandono y en su huella de rechazo y obviamente se le detona un dolor que si tú de verdad te mantienes se va a poner mal, muy mal un tiempo y nunca te va a olvidar como la persona que no pudo y te va a querer difamar y te va a querer buscar la manera. Pero si tú te mantienes, esa persona perdió y esa es la mejor venganza y ni siquiera te hace a ti una mala persona porque lo único que estás haciendo no estás poniendo el límite, ya no, ya no, yo primero. Por el contrario, eso es volverte a mirar, darte y hacer algo por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!